¿Qué tal amigos de Base Acústica? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Raimundo Curiel, locutor de esta estación de radio. Los invito a que nos sigan por internet en todas las redes sociales como Base Acústica y como Raimundo Curiel. El día de hoy tenemos el halago de hacer una llamada desde Cancún, México, hasta Bogotá, Colombia con Camilo Camacho. ¿Cómo estás Camilo? Hola, hola. Hola, ¿nos escuchás bien? Ahora sí te escucho, te escucho perfectamente. Muchas gracias, un saludo desde Bogotá, Colombia. Un placer poder hablar contigo, con tus oyentes. Y súper feliz de poder conversar contigo un poquito. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por ti y estamos contentos de poder conocerte. Esta estación de radio se escucha desde, digamos que desde Estados Unidos, es que últimamente ha subido mucho a la audiencia por allá, hasta Argentina, ¿no? Y en ese tramo, hemos crecido un poco en Bogotá, Colombia, y estamos hablando con otros artistas que en esas zonas son relevantes. Oye, explícanos, Camilo Camacho, quién eres en la música, allá en Bogotá. Perfecto, bueno, como ya sabes, mi nombre es Camilo Camacho, me presento. Es un placer nuevamente poder estar hablando con ustedes. Un placer, Saz, desde Bogotá, Cancún. Espero algún día poder visitar Cancún porque me dicen que es hermoso. Claro. Y pues nada, yo crecí en un hogar supremamente musical por parte de padre, de mamá, por parte de tíos, tías, etc. Yo tengo como una vena artística muy, muy larga, desde mariachis hasta cantantes de baladas, mejor dicho, antes incluso de yo nacer, ya había por ahí gente de mi familia haciendo muchas cosas con la música. Eso fue como una semellita que mi padre, mi madre me ha dado desde muy, muy, muy pequeño. Empezamos a cantar desde muy pequeños, realmente, desde muy chiquitos. Recuerdo que empecé a cantar con mi padre en las iglesias cristianas, entonces la cuestión. Ah, ok. Sí, y la música pues siempre ha sido como algo muy, muy, muy importante para mí hasta el día de hoy. Estamos cruzados por muchas etapas, ¿no? Desde muy pequeño empecé con unas bandas aquí en Bogotá, Colombia. Crucé por bastantes bandas. Hemos estado tocando alrededor de Bogotá por muchísimo tiempo. y decidí ser solista hace más o menos ya un par de años. Y nada, estamos súper contentos con los resultados que se han visto acá, en Colombia, en México precisamente. Es increíble, es increíble cómo suena la música en México. Le tengo como un cariño supremamente especial a la gente médico, porque sé que son como muy, muy especiales y muy entregados a la pista, y eso es realmente algo para valorar increíble. Sí, aquí en México es un gran consumidor de música, y quiero mucho a sus artistas. Así que si les gusta tu música, les gusta a Camilo, ¿no? Y te quita ahora, ¿no? Así son los mexicanos. Exacto. Es realmente increíble porque jamás había visto un cariño así como tan grande por parte de la gente mexicana. De hecho, yo trabajamos con estadísticas y todo, y la mayor parte donde suena la música de Camilo Camacho es en México. Ciudades que no tengo ni idea, o estados que no sé realmente que existen en México, por ejemplo. Y que incluso, o sea, me llevan como a decir, wow, o sea, es impresionante que se pueda llegar a tanto con la música, ¿no? Y... con muchas ganas de ir, de ir a México. De hecho, yo un viaje para adentro, muy, muy poquito a México, a decirlo, a decirlo a esa moralidad, así es. No, pues estoy seguro que se va a ser realidad y por acá podrás encontrarte con tus fans que te están siguiendo yo ahorita en plataformas musicales y seguramente sería un placer que te conozcan en persona. Dentro de las bandas que estuviste, ¿qué género explicabas ahí o qué quedas ahí? Bueno, yo inicié, a pesar de que no nací en la época del grunge, grunge. Yo conocí el grunge no entero, muchos años después. Siento que me influenció muchísimo la música en inglés, la música grunge, la tonirvana, bueno, ese estilo de la música. Me influenció bastante a hacer lo que yo hago en día. Siempre he sido una persona que le gusta mucho la melodía, le gusta mucho como expresar cosas muy bonitas por medio de melodías. Soy muy baladero, me gusta cantarle al amor, al desamor. Música muy suave. Bueno, y claramente hemos sabido que la música como que ha evolucionado conforme va pasando el tiempo. Claro, sí. Y hay que saber hacer música en estos tiempos, no hay que saberlo hacer inteligentemente, sin dejar sus raíces atrás. Pero pues ahorita, bueno, yo me dedico más que todo al pop rock. Es supremamente romántico, es supremamente audible, es supremamente armonioso, por llamarlo de alguna manera. Y se hace música que a la gente le pueda gustar, que se pueda identificar con ese tipo de letras, con ese tipo de melodías, ¿no? Es más que todo lo que realmente hago hoy en día. Anteriormente hacíamos, cuando yo estaba creciendo, bueno, yo hacía mucho rock, crecí con bandas súper rockeras, como toda etapa juvenil, ¿no? Toda etapa de la gente. Hasta, bueno, ya. Sí, bien, ¿no? Sí, señor. Sí, este, rock decías, y luego, ¿qué más? ¿Por qué nos quedamos? Me escuchas, me escuchas. Sí, te escuchamos bien. Por ahí algo pasó, pero sí decías que bandas de rock, con eso creciste, y por ahí. Sí, sí. Exacto. O sea, sí, como la etapa adolescente, ¿no? Con Metallica, con lo otro, hasta, bueno, ya crecer, y ir, como evolucionando en cuestiones musicales, ¿no? Hasta el día de hoy, pues que hacemos algo muy bonito, muy audible para la gente, me gusta dedicar canciones, la gente se identifica con la letra de las canciones, me gusta cantarle mucho el amor, y bueno, y es más que todo, básicamente, eso. Bien, pues sí, el amor es lo que nunca va a pasar de moda, las baladas, es lo que siempre va a ser atrayendo a tantas chicas, y también chicos, pero principalmente, son las mujeres las más enamoradas, ¿no? Sí, sí. Sí, y dentro del ámbito ahí, este, musical que estás ahorita en Bogotá, ahí ya tienes sus presentaciones, ya como solista, o todavía estás en esa preparación de tracks, de audios? Sí, sí, de hecho, bueno, yo como solista llevo más o menos, que te dé unos, o sea, llevo un tiempo considerable. Ok. Antes de pandemia, estábamos tocando por Bogotá haciendo mis cosas, ya después vino pues esta crisis de la pandemia, nos tocó como reinventarnos de nuevo y hacer pues lo que teníamos pendiente, de modo virtual, ¿no? que usen por la virtualidad, etc. y ahorita pues que ya que se está retomando un poco más, estamos, estamos como promocionando un disco que salió hace más o menos ya casi un año, se llama Hecho a Mano. Hecho a Mano, ok. Hecho a Mano, así es, con el cual es un disco, es un álbum con 11 tracks que se grabó precisamente en pandemia con mucho esfuerzo, mucho cariño, mucha dedicación y estamos haciendo como pequeño tour por Bogotá ya que todo está como normalizado, en tu comillas. Claro, sí, igual aquí apenas. Y anda, sí. Igual aquí apenas, apenas se empieza a normalizar todo también. Exacto, exactamente. Entonces estamos como haciendo un pequeño tour para darles a conocer el disco, a conocer el álbum. Bueno, de ese álbum se desprenden ya varios sencillos que los pueden encontrar en todo lado y pues hacen una aceptación increíble. De hecho, siento que es el álbum que más ha recibido buenas críticas por parte de la gente de México, por parte de la gente de acá y seguimos con ese proceso. Se está trabajando ahorita en un segundo álbum que se espera sacar dentro de poquito, del cual ya también salieron un par de sencillos en las plataformas y nada, estamos haciendo como ese pequeño tour y queremos, pero definitivamente queremos ir a México para poder darlo a conocer, tocarlo, cantarlo, mejor dicho, es la idea. Pues así será. Camilo, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos hablando más contigo, sobre todo en este viaje que tienes pensado hacer a México. ¿Te parece? Gracias, dale, claro que sí. regresamos. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de Base Acústica Radio. Te invito a que vayas a nuestro sitio web baseacústica.com.mx, hagas clic en escuchar y vea la sección más popular. Ahí conocerás los 8 artistas que más suenan en nuestra radio por internet. No te lo pierdas, baseacústica.com.mx. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de Base Acústica Radio. Te invito a que conozcas nuestra radio por internet donde puedas encontrar entrevistas, conciertos online y las canciones de tu artista favorito. No lo olvides, baseacústica.com.mx. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de Base Acústica Radio. Te invito a que conozcas la sección de artistas invitados de nuestra página de internet y conozcas el artista de la semana. Tenemos artistas de México, Argentina, Colombia, Puerto Rico y más países se unen cada día. No lo olvides, baseacústica.com.mx. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de Base Acústica Radio. Puedes seguirnos en TikTok como Base Acústica y conocer todos los videos que tenemos para ti. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de Base Acústica Radio. Si quieres ver todas las entrevistas que realizamos con tu artista favorito y enterarte de las noticias más relevantes del espectáculo de América Latina, por favor, síguenos en YouTube como Raimundo Curiel. Amigos de Base Acústica estamos de regreso con Camilo Camacho, cantante y autor, no recuerdo bien, cantautor de Bogotá, Colombia, de su género pop rock. Te dije cantautor, Camilo, no sé si es cantautor o cantante. Está perfecto. Está perfecto. Ah, perfecto. Ok, oye, ya que mencionamos que eras cantautor, yo sé que hablas mucho del amor y todo eso, ¿en qué te inspiras? Muchos usan que experiencias pasadas, la pareja actual, las hijas, ¿tú en qué basas para poder escribir? ¿en qué te basas? Sí, la verdad es que lo haces completamente inserio y es que la composición es definitivamente vivencias completamente personales y vivencias que han pasado en la vida de uno, ya sean rupturas, ya sean encuentros con una persona que conoces, etapas, no sé, de algún momento que has tenido en algún momento de tu vida, entonces como que siempre sale una canción en cada una de las etapas y definitivamente sea buena o sea mala, esa etapa de la vida es una inspiración para una canción, ¿me explico? Claro, sí. Entonces, digamos que sí, digamos que la inspiración se basa como en cosas vividas de la vida, cosas vividas de Camilo Camacho, como te digo, sea ruptura, sea para la pareja, sea para, no sé, para cualquier etapa de la vida que se nos cruce, creo que es la mejor, es la mejor inspiración para uno poder lograr sacar una buena canción. Claro, definitivamente. En ese momento. Entonces, como todo buen poeta, te basas en tu experiencia personal para poder escribir y dar a conocer eso que tú haces. Entonces, ahorita como solista, Camilo, ¿cuántas producciones tienes actualmente? Actualmente, logramos acatar el álbum titulado Hecho a mano y salió, o sea, pienso que la pandemia nos hizo reinventarnos definitivamente y aprender muchísimas, muchísimas cosas de las que pensábamos que antes no se podía. Fue una producción hecha, producida por mí, en colaboración con otra gente. Duramos mucho tiempo sacando, como estudiando, componiendo, grabando, queríamos sacar el mejor trabajo posible y después de muchos años y mucho esfuerzo, pues logramos aclar el álbum Hecho a mano que era en septiembre del año pasado. Es el primer álbum como solista, estamos trabajando ya en el segundo. ¿El segundo ya? Y nada, pues está súper contento porque tuvo las mejores críticas, logramos tener algunas menciones de parte de la cadena de la trama. Eso está en, bueno, eso nos ha dado varios sitios, pero pues ha sido con muchísimas, muchísimas fuerza, mucho cariño, mucha dedicación, más que todo. Excelente. ¿Y por ahí no se han acercado a alguna disquera o todavía? ¿Qué te dijera? Bueno, hoy en día como que el tema de las disqueras es un poco complicado, ¿no? Sí, ahora, platícanos. ¿Dime? Platícanos por qué es complicado. Bueno, digamos que ya sea por el género que tú hagas, digamos que que en el mundo hay una tendencia en este momento, ¿no? Que es lo que lleva entre comillas la batuta, por así decirlo. Y no, no he como, siempre he sido como muy independiente, no he buscado como, como, como ese, ese vínculo con disqueras y nada, ese tipo de cosas. si se llegase a dar, pues genial, ¿no? Claro. Digamos que la música, la música ha gustado muchísimo precisamente porque hemos sabido hacerla, hacerla de alguna manera inteligentemente para que la gente la pueda consumir. Pero pues, siempre he sido como un artista independiente, independiente, pero como te digo, si, si, si se llegase a dar la posibilidad, pues bueno, eh, bienvenida, ¿no? Señor. Sí, sería bienvenida, ¿no? Si se da la oportunidad, es bienvenida, si se da la oportunidad, bienvenida, así es. Sí, fue de que cada vez escuchamos más artistas de este continente de América Latina que prefieren ya trabajar de manera independiente, sin presiones, sin, este, sin cosas, sin ataduras, que ya pertenecer a una disquera, Como que, de cierta forma el internet, ahorita habremos muchas puertas, Camilo. Exactamente, siento que lo que tú acabas de decir es muy, es muy clave, porque uno puede trabajar de una manera más, más libre, sin tanta presión, que puede ser un poco más difícil, sí, o sea, totalmente, es muy duro, es muy difícil, pero si tienes una buena estrategia y, y trabajas duro y, y con disciplina, siento que se puede lograr las cosas, claramente, el, el, el tema de tener una disquera al lado, pues es, entre comillas, es mucho más sencillo, porque, bueno, hay muchas más conexiones, hay mucha más facilidad para muchas otras cosas, que siendo independiente, pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, el ser independiente, y el poder producirse, autoproducirse uno mismo, es un poco más sencillo, te da un poco más de libertad, y eso, y eso, en cierto punto, pues es, es bonito, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yo leía el artista, también tiene que ser, su propio mercadólogo, su propio productor, tiene que, tiene que ser, saber de redes sociales, ya tiene que ser un experto en varios campos, que antes, ¿no? no lo era así, Porque la jizquera, se encargaba de todo, ¿no? Y lo bueno, y lo bueno de todo, también es que, o sea, la tecnología ha avanzado tanto, todo ha avanzado tanto, que, que, hoy en día, es un poco más sencillo, por el tema de las redes sociales, pero uno se puede promover, ¿no? No se puede promocionar por redes sociales, uno puede, lo que tú dices, estudiar de redes sociales, uno tiene que saber de todo ese tipo de estrategias, para poder, uno como músico independiente, lograr tener alguna visibilidad, en redes, pero la mitad, ¿qué es eso? Las redes sociales, que, que, que no puedo utilizar para, para promover su música, para, para hacer muchas cosas, que antes no se podía hacer. Es correcto, sí, pues qué bueno, y nos da mucho gusto esa parte, que, pues, de los músicos que están saliendo adelante, porque se han preparado ya, en campos, que no tienen que ver con la música, ¿no? Y con eso, y con eso te va saliendo ya, un nombre, lo que es esta parte de América Latina, y de esa parte, bueno, quería decirte esa parte, que quieres venir a México, ¿ya tienes alguna fecha, algunas ciudades, poligialmente? Bueno, probablemente, hace rato estoy con el cuento de ir a México, porque, primero, pues me parece que México, es un país muy lindo, estoy súper, súper, súper pegadísimo, con el léxico mexicano, y veo mucho de médicos, y, hace muchísimo rato, estoy con la cuestión de ir, siempre, que ya dentro de poquitos, esperamos, como mínimo, un mes, a finales, probablemente de agosto, estar, estar en México, o si Dios lo permite, estar en la ciudad de México, y, logramos hacer como un tipo de vínculo, con un manager mexicano, y tratar de hacer unas fechas, allá en México, en Ciudad México, a ver si logramos poder cantar, tocar un ratico, conocer de la cultura mexicana, claro, estaría excelente, sí, exacto, y es, bueno, esperamos hacerlo lo más pronto posible, realmente, sí, así será, entonces, pues de hecho, por ahí debes de tener algunos contactos, y si no, pues ahí luego, nos contactas, y por ahí, te pasamos contactos, ¿no? Pero, por favor, un contacto nos trae más, por supuesto que sí, muchas gracias, sí, bueno, fíjate que quería, este, comentar de esta parte, de Camilo Camacho, y, el buen nombre, no sé, parece un poco largo, pero por ahí vi que una red social, te llamabas como Cami Camacho, pero ya no, por ahí vi que te llamabas Cami Camacho, en alguna red social, o era, o, o era otra, sí, así te llamas, de hecho, de hecho, de hecho, suelen decirme siempre Cami, porque me llamo Camilo, pero me dicen Cami, entonces es como más, es como más cercano, me gustaría que me llaman más Cami, por otro lado, porque suena un poco más bonito, pero más que todo, como por, sí, por eso, porque me llamo Camilo, entonces me dicen Cami, y Cami Camacho, y. Sí, de igual que luego, la gente que te está escuchando ahorita, en base acústica, que luego quiera seguirte, puede como confundirse, A lo mejor también Cami Camacho, puede ser, un nombre más corto, y a lo mejor también artístico para ti, o puedes usar los dos, ya este, como tú, como tú veas, que se te van dando las cosas, ¿no? claro, 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 no, de hecho, bueno, de hecho, eh, en todo el, pues, recuerdo lo que llamo aquí, en, en, en la música, la gente, siempre me ha reconocido como Camilo, Camilo Camacho, es como más sencillo, encontrarme aquí, en todos lados, lo escribes, Camilo Camacho, en tal lado, una, ahí te va a aparecer, tú no sé, Instagram, ahí aparece, el TikTok, el Facebook, el YouTube, bueno, por dicho, Camilo Camacho, es como lo más, lo más sencillo para que la gente, pues pueda encontrar lo que, lo que, lo que, lo relacionado con, con, con mi carrera, ok, pues muy bien, este Camilo Camacho, vamos a hacer un corte comercial, y regresamos hablando contigo, sobre todo esa parte que, las redes sociales, te parece? Perfecto, gracias, regresamos. Hey, que tal, protectores de nuestro mundo, bienvenidos a Green Space, los saludo a su amigo, Ira, desde la selva de Cancún, y como todos los miércoles, les tengo una pregunta, ¿sabías que, el cardiósoma guanjumio, también llamado, cangrejo azul, es uno de los crustáceos, más hermosos del planeta? Pues, así es, pero desafortunadamente, está en peligro de extinción, aquí en Cancún, podemos apreciar su migración, cada año, porque entre septiembre y octubre, intentan cruzar, desde la laguna de Ninchupté, hacia las bellas playas, de Quintana Roo, ocupando sus 10 patitas, con gran velocidad, y dejándonos apreciar, su hermoso color zafiro, y es por eso, que debemos aprender, a respetarlos, ya que si los ves cruzar, debes detenerte, y obedecer las señales, de las autoridades, y grupos ecológicos, que se unen, para protegerlos, porque tristemente, una de las causas de su extinción, es que se mueren brutalmente, atropellados, en su frustrado intento, por llegar a desovar, por eso, es importante recordar, que proteger el ecosistema, y cuidar a sus habitantes, es responsabilidad de todos, me despido protectores, de nuestro mundo, y nos vemos, el próximo miércoles, hola, soy Raimundo Curie, locutor de base acústica radio, te invito a que entres, a nuestro sitio web, baseacústica.com.mx, y al final, te inscribas, en nuestro boletín, para que puedas recibir, antes que nadie, todo lo que pasa, en el espectáculo, de América Latina, hola, soy Raimundo Curie, locutor de base acústica radio, te invito a que entres, a baseacústica.com.mx, vayas a la sección, de escuchar, y ver las tres fotos, que están hasta arriba, esos son los artistas programados, que tenemos para ti. ¿Qué tal amigos de base acústica? Estamos en este tercer bloque, con Camilo Camacho, cantante de pop rock, de Bogotá, Colombia, pero que muy pronto, estará aquí, en México, promoviendo sus canciones, y posiblemente, haciéndose un toquín, por ahí en la sede de México, para que sean muy atentos, amigos de aquella zona, y puedan ver, y convivir con él. Camilo, fíjate que eso, lo estabas contando, en redes sociales, las redes sociales, es algo, importante, o básico, para un artista, yo creo que en el manual, del artista independiente, yo creo que está, un capítulo importante, redes sociales, y dentro de eso, ¿cómo vas en ese aspecto? ¿Cómo lo estás manejando? Y por ahí, compártenos, donde la gente, te puede seguir, de paso. ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo lo estás manejando? Necesario estar presente, en las redes sociales, ¿no? Y para mí, las redes sociales, han sido como, como mi mano derecha, porque, siendo artista independiente, es mucho más complicado, pues, llegar a, a prensa, no lo falta, Mientras que con las redes sociales uno puede promover y puede llegar a cualquier cantidad de gente, ya sea por el boca a boca, por no sé, la gente le gusta, le encanta tu contenido y simplemente van a compartir y se vuelve una cadena impresionante. Entonces siento que las redes sociales para el artista independiente tiene que ser algo esencial, tiene que ser presencia en redes sociales si de pronto quieres lograr algún impacto en la gente, en el público. Y es muy sencillo, digamos que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Camilo Camacho, como te digo, en Instagram como camilocamacho.oficial, en Facebook Camilo Camacho, YouTube Camilo Camacho, TikTok Camilo Camacho, mejor dicho Camilo Camacho está en la sopa, te lo digo. Sí, en todas partes Camilo Camacho. Y también me imagino que estarás en plataformas musicales como Spotify y algunas de esas, ¿no? Sí, 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 total, total, o sea, me encuentras en Spotify y en Disney, mejor dicho como Camilo Camacho, en Spotify hay, digamos en las plataformas principales están las canciones que se han lanzado, el álbum que se ha lanzado, lo que viene también se va claramente a lanzar por las plataformas digitales y sí, no, es básicamente como Camilo Camacho por todo lado. Perfecto, muy bien. Y Camilo Camacho, ya hablando así como de la parte de conocerte, ¿cuánto dura un show de Camilo Camacho, cuántas canciones hay en un espectáculo tuyo para que la gente que te quiera ir a ver, igual si vienes a México, sepa de qué se compone? Claro, bueno, para los shows, realmente siento me gustarlo, lo mejor, ¿no? Que la gente la verdad, súper contenta y que ya, bueno, queremos más de Camilo Camacho. Bueno, estamos promocionando un álbum, la idea es cantar las canciones que más le gusta a la gente, siempre lleva su buen tiempo, su horita, más o menos, una horita de un buen toque acústico, un toque con banda. Me gusta también interactuar muchísimo con el público. Entonces, la idea es que sea muy ameno el encuentro con Camilo Camacho, que se sientan como si fueran una familia. Y es la idea de anotar el mejor espectáculo, el mejor show, las mejores canciones a la gente que realmente las ha consumido y que merecen escuchar lo mejor, lo mejor. Por supuesto, la gente que va y te busca, que te hace tiempo. Todavía. Que te da el tiempo, que esa es la más importante que el dinero, pero yo creo que quiere llevarse algo que ha recordado, ¿no? Exactamente. Y ahora que manejas muy bien tus redes sociales, que te sigan buscando y que sigan sabiendo de ti, producciones, noticias, todo, ahora todo interesa, ¿no? Todo importa, ¿no? Sí, sí, absolutamente todo. Lo que te digo, tenemos una herramienta muy grande que es la tecnología que ha avanzado muchísimo, ¿no? Y tenemos la herramienta que es el internet y ahí podemos saber muchísimo más de los artistas que nos gustan, de lo que hacíamos, de lo que no hacíamos. Hemos dicho, todo está en el interno hoy en día. Todo está por ahí. Perfecto. Y ahorita cantas con pistas o ya imagino que en vivo totalmente con músicos, ¿no? ¿Cómo es? Todo depende, ¿no? Todo depende. Digamos, si hay posibilidad y la gente quiere escuchar con banda completa, tenemos la banda completa, ¿no? Si yo ahorita, digamos, la idea es viajar a México, claramente los costos se subirían muchísimo si ya vamos con banda entera. Entonces haríamos un tipo de acústico muy bonito, muy chévere para que la gente también se lleve como esa impresión. No es solamente de pistas, sino que también escuche algo más personal que es Camilo Camacho con la guitarra y suena también muy, muy, muy bonito. Si, algo acústico, algo íntimo, sería súper genial eso, ¿no? Exactamente, seguramente íntimo, esa es la palabra. Perfecto, ¿no? Pues muy bien, yo creo que ya tienes, como para todos los presupuestos, ¿no? Para cuando hay poco dinero, pues con pistas, más dinero, o sea, acústico y más dinero con toda la banda completa, ¿no? Como debe, como debe de ser, ¿no? Exactamente, perfecto, eso es como los formatos, así es. Perfecto, ¿no? Pues eso te da a ti mucha libertad para poderte mover según el escenario al cual tú te vayas encontrando, ¿no? Y eso es, qué bueno, y eso para el empresario, que también escucha mucho empresario, base acústica, pues le da la libertad también para poder elegir y armar un espectáculo, este, posa a su medida, ¿no? Ya que como bien mencionaste, apenas salimos de la pandemia y no creas que la economía está del todo bien todavía, ¿no? Todavía estamos sufriendo. Sí, sí, nos estamos recuperando todavía, sí, así es. Entonces vamos echándole ganas y todos poniendo de nuestra parte para seguir adelante. Ok, Camilo, hay algo que tú quisieras dejar a la gente que está escuchando aquí base acústica. Te comento que base acústica se escucha desde Estados Unidos, ahora ya se escuchan desde Estados Unidos, hasta el sur de Argentina y en toda la habla hispana. Y también, por ejemplo, la gente que está escuchando esta entrevista en la radio, también puede entrar a tu perfil en nuestra página de internet baseacústica.com.mx, buscar Camilo Camacho y repetir esa entrevista cuantas veces quieran, ¿no? Entonces, para todos ellos, no sé, ¿tú qué les dejarías, qué les deja Camilo Camacho como mensaje? Pues, primero que nada, agradecer a ti y a base acústica por el espacio y por haberme contactado para hacer eso tan bonito con ustedes de medio, que son tan, tan bonitas personas. Primero que nada, muchas gracias por eso. Segundo, pues, nada, la gente que se ha conectado con tu programa, con base acústica, contribuyo porque siempre tiene una energía muy, muy linda, muy bonita. Gracias. Y gracias por escuchar, gracias por estar atento. Agradezco a las pocas, muchas personas que puedan de pronto interactuar con Camilo Camacho, escuchar a más de Camilo Camacho. Súper, súper, súper agradecido. Les envío un abrazo gigante. Nada, pues, espero próximamente a tu médico con muchísimas, muchísimas gracias y mucho a él. Pues, así será, ¿no? Por acá te veremos, nos echas un grito para poder cubrir tu evento, o eventos, o donde andes. Y también para poder transmitirlo, igual, también aquí, base acústica transmite streaming, algunos miniconciertos, y también los vamos a conocer en todo nuestro portal. Pues, Camilo, te mandamos un fuerte abrazo hasta Bogotá, Colombia, de toda la gente acá de Cancún, de toda la gente de base acústica. Te agradecemos mucho tu tiempo y este espacio que nos viste a nosotros. No, realmente, la verdad es que el agradecido soy yo, MXI, soy completamente agradecido con todos ustedes, contigo, por, como te digo, el espacio, por la bonita energía, por la entrevista, la mesa que tuvimos. Espero poder hacerlo de una manera más personal cuando esté allá. Y, no, super agradecido, muchas, muchas gracias por el espacio, todos ustedes. Pues, muchas gracias. Ahí lo tienen amigos de base acústica. Él es Camilo Camacho, cantautor, pop rock, de Bogotá, Colombia. Hasta la próxima. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de base acústica. Te invito a que nos sigas en Facebook. Los puedes encontrar como Base Acústica, y con ello puedes mantenerte al tanto de todas las promociones, y toda la oferta musical que tenemos para ti. Te invito a que nos sigas en Facebook.